Buen día, buenas tardes, buenas noches, esto es 100% pesca. ¿Qué va a ser muchachos? Seguimos con la cuarentena, seguimos cuidándonos y cuidando a los que nos queremos guardados en casa. Y bueno, en esta ocasión a revisar archivo. Entre todo lo que revisamos encontramos material de la Semana Santa del año pasado, 2019. Vamos a verla. ¡Gracias! Buen día, buen día. Acá Repuerte de Mar del Tuyú, patito amarillo en el agua de Nación. Con el otro patito, ¿cómo era? Santiago. Hay equipo. Con el otro amigo de Monte Grande, Ramiro, que grande de acá. Ya vamos una horita de pesca. Y miren, qué buena pesca. Impresionante el pique. Ya la cena está asegurada. Bueno, acá estamos pescando. Semana Santa, Mar del Tuyú, allá está. ¡Saludá, Marquín! Ahí está, muy bien. Bueno, ahí vos salió. Una linda pesca, la verdad. ¡Mermosa! Se dio vuelta de calle, eh. ¡Pique en vivo! Santiago. ¿Qué es lo que trae ahí? ¡Uy, esa cañita cómo se dola, eh! Tengo una moto, eh. ¡Ay, Corvina! ¡Corvinelli! ¡Qué hermosa Corvina! ¡Bagre, Bagre! ¡Bagre de Mar! ¡Qué rico es el Bagre de Mar! Napolitano lo hizo entre anoche y un espectáculo. Sin espina. ¡Arriba! ¡Arriba, Bagre de Mar! ¡Qué grande! Tenemos pique en vivo. ¿Qué pasa, Marquitos? ¡A ver qué sale ahí, Che! Corvina, Che. Corvina, Che. Muy bien, a ver, mostrá. Levantá la Corvinota. Esa, buen tamaño, loco, eh. La Corvina, Che. Muy bien, seguimos pescando. Acá acabo de sacar un topollillo. La verdad que no sé qué es, pero lo vamos a liberar rápidamente. Así que no sé qué es, pero lo antes me disfruta. El Corvinota es uno másrukturo. Y así que la cruzante no es un poco más ordonoso. ¡Cháte! ¡El problems de la casa! En la Cielo se despegó. Cierre, loco, 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 loco. Cierre, loco, 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 loco. ¡Bagre de Vida. En la Cielo se despegamos. ¡Cháte! ¡Cháte! En la Cielo se despegó. Y uno pasa un poco. Tapa, tapa, barquito, tapa. Grande, Barquito, levanta la mano, a ver, salude. Esa, ahora se cae y se se goza bien. Bueno, acá con Santiago, recién salimos de una jornadita de pesca, Mar del Tuyú, ¿qué dices, Santi? Ah, contento, contento. Qué grande, patito amarillo. Uy, buen pique, pero importante, no es lo pasamos lindo. Es Corbinoli que sacamos. Ah, mirá, 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 ¿qué dices, eh? Mirá, todas de 3 kilos las Corbinitas. Congrio, sacamos bagre, bagre de mar, congrio, chupio de todo, más Corvina, variada, liberamos, ¿cuántos chuchos liberamos? 3, 4 grandes. Sí, después, bueno, a mí se me escapó una corrida de boludo y un congrio se me escapó. Pero bueno, hay que pasar primero el hilo y después sacar el anzuelo, me dijo acá la misma. 15.000 veces me dijo lo mismo, pero bueno. Se cansó de perder pescado por no hacerme caso, bueno, pero ya está. La cena está asegurada. ¿Entramos bien? ¿Salimos bien? Entramos bien, salimos bien. ¿Santiago no se cayó, Santiago? Se tiró para no chocarme a mí. ¡Zista! Entramos bien. ¡Oh, me voy a parar! ¡Suscríbete al canal!